Muy buena mañana para vos, Silvana, muy pero muy buena mañana para todos. En nuestra audiencia en Reina FM, en la mañana del día martes, nos encontramos ya trabajando en las calles de la ciudad de San Justo. Hoy un cielo ligeramente nuboso tenemos, ¿no? Pero más allá de esto, se espera que tengamos en la mañana bastante agradable con gran parte de ella de sol en este norte provincial. Silvana, temperaturas frías en la ciudad de San Justo. Nosotros comenzamos a transcurrir los primeros contactos de móvil en esta ocasión para, bueno, simplemente hacer el saludo habitual de todas las mañanas e informar que, como ven aquí detrás de escena, bueno, nos encontramos con trabajos del municipio, trabajos de vereado que se están realizando y por ello tenemos un corte en intersecciones de calle Urquiza, entre Urquiza, esto es el 9 de julio, ¿eh? Entre Urquiza y Belgrano, ¿eh? Los cortes que está realizando el municipio debido a estos trabajos de vereado, como ustedes ven allí. Bueno, hay algunas dificultades, obviamente se desvía el tránsito en Urquiza y Belgrano, entonces, la intersección de calle 9 de julio que está trabajando en este caso personal del gobierno de la ciudad de San Justo, pero allí a lo lejos, no sé si alcanzan a presenciar, está el encargado, ¿no? Rubén Bertona, efectivizando precisamente que se lleven a cabo estos trabajos. Simplemente el contacto, Movilero, en la mañana del martes, Reina FM, seguimos nosotros en un instante, volvemos con mucha más información.